Los baños en Turquía son un hoyo en el suelo y no hay papel higiénico. Con lo que tienes que limpiarte es con esto. Aquí le sale un chorrito de agua y tú tienes que limpiarte con esto. La parte buena es que si visitas Turquía en los hoteles sí tienes un baño normal. De acá te va a salir un chorrito de agua para que justo te laves bien. Pero si estás en la calle y tienes que ir al baño, allí sí vas a encontrar los baños verdaderos de Turquía. Y si tienes que hacer del tipo 2, pues tienes que tener un poco de ejercicio físico para poder aguantar.